Hola futboleros, y se jugó el partido entre el Deportivo Lara y el Club Bolívar por la primera fase de la Copa Libertadores. Ingresaban los equipos al terreno de juego del Estadio Agustín Tobar de Varinas y arrancaba el partido. Recién iniciado el partido al minuto 2, el local con este remate de Alexander Chirinos abría el marcador. Tremendo golazo imposible para Cordano. La defensa de Bolívar totalmente dormida y el jugador venezolano marcaba el 1 a 0. Minuto 21 centro de Villamil y de cabeza Bruno Sabio empataba el partido. Bien ahí el delantero brasileño ganándoles en el salto a los defensores venezolanos. Ataque del local y Tonino Melgar hace esta falta. Cobran el tiro libre, mandan el centro y Diego Meleán al minuto 28 ponía otra vez en ventaja al Deportivo Lara. Minuto 34 desborde de Roberto Carlos, llega hasta el fondo, envía al centro, da Costa la baja de pecho y define. Golazo de Bolívar, muy buena la jugada del delantero para igualar el marcador. Cinco minutos después al 39 ataque de Bolívar Sabio que deja pasar el balón y da Costa remata de primera y daba vuelta el partido. Tremendo remate cruzado dejando sin oportunidad al portero. Con el marcador 3 a 2 a favor de la academia terminaría el primer tiempo. Ya en la segunda mitad, buena jugada de local, media vuelta de castillo y mejor la intervención de Cordano para enviar el balón al tiro de esquina. Ataque de Bolívar, Rodríguez para da Costa que aguanta la marca, toca para Sabio y su remate se va por encima del travesaño. Con el resultado 3 a 2 terminaría el partido. Y es una gran victoria de la academia porque ganar de visitante prácticamente te asegura la clasificación, aunque hay mucho por corregir. Más que todo en la zona defensiva, porque Bolívar en ofensiva es uno y en defensa es otro totalmente diferente. Cuesta mucho tomar las marcas. No hay mucha presión, se deja que el rival tenga mucho tiempo el balón. Para lo peor te hacen un gol de Camerín al minuto 2 y sinceramente parecía que se venía a la noche para el plantel celeste. En el primer gol nadie toma las marcas. Hay dos jugadores del deportivo Lara en el área y cinco de Bolívar. Bejarano no sale rápido a taponear el remate. Villamil y Melgar tratan de llegar a la marca del jugador pero no alcanzan. El delantero remata solo frente al arco y marca el gol. Guitián y Sagredo no sé a quién estaban marcando porque estaban a un costado donde inició la jugada. Y ya en el segundo gol del local para mí la falta de Tonino es innecesaria porque Sagredo ya estaba llegando a la cobertura del jugador. En ese aspecto falta comunicación. Cobran la falta, mandan el centro y aquí hay una falla de Sagredo porque él ve la trayectoria del balón y calcula mal. Además que no se ve a quién está marcando. Incluso Guitián que está con la marca del jugador de atrás intenta llegar al balón. Pero también hay responsabilidad del arquero que amaga salir y se queda. Y mérito del delantero por anticiparse. Pero hay nomás una falla defensiva ahí entre Sagredo y Cordano. Y como les decía en defensa Bolívar es uno pero un ataque es otro completamente diferente. El partidazo que se mandó Roberto Carlos. En el medio sector Tonino Melgar sabemos que es un muy buen jugador que reparte buenos balones. Hacen la pausa en el partido. El Patito Rodríguez sin duda uno de los mejores jugadores que llegó al país en los últimos años. Y los dos brasileños adelante que están encendidos. En el primer gol es muy bueno el salto de Sabio para meter el cabezazo entre los dos defensores. En el segundo gol bien Roberto Carlos llegando hasta el fondo para enviar el centro. Y el gesto técnico que hace Da Costa es muy bueno. Porque el balón le iba retrasado, él va a buscarlo, la baja de pecho y saca el remate. Muy buena la definición del jugador brasileño. En el tercero la cortina que hace Sabio es medio gol. Es un pase sin tocar el balón. Y Da Costa mete el remate de primera cruzado, imposible para el portero. Y como lo dije en el anterior video, Bolívar por jerarquía de jugadores y analizando al rival es el favorito para pasar de fase y lo va a hacer. Solo que el técnico Sago tiene que trabajar más en defensa porque el ataque se dirige solo. Buena victoria de la academia de visitante que seguro hace ilusionar a su hinchada. Y el partido de vuelta se jugará este próximo miércoles 16 a las 6 y cuarto de la tarde. No olvides suscribirte. Adiós. Adiós. Adiós.